La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Tianguis Turístico 2023, cuyo objetivo es posicionar la capital del país como referente del sector a nivel internacional. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, inauguraron la 47 edición del Tianguis Turístico, que contará con la asistencia de compradores de casi 70 países. Durante tres días, los 32 estados de la República darán muestra de sus principales atractivos turísticos, tradiciones, gastronomía y cultura, a más de 1.300 compradores registrados. Sheinbaum resaltó que esta es la primera vez que esta feria se realiza en la Ciudad de México y también la primera vez que este evento salió del recinto oficial para ir al Paseo de la Reforma, donde las 32 entidades del país expusieron su riqueza cultural y artesanías. Muchas gracias, Miguel. Podemos decir juntos que este Tianguis Turístico es ya todo un éxito. Hay cerca de 70 países presentes y agradecemos particularmente a los gobernadores, gobernadoras, a los empresarios, empresarias. Y hay que decirlo, este Tianguis Turístico es un éxito, porque México hoy más que nunca brilla en el concierto de las naciones. Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló que esta edición del Tianguis Turístico, que tuvo una inversión de 70 millones de pesos, marcará un nuevo hito ratificando al país como potencia turística mundial y un destino lleno de éxito y crecimiento exponencial. Agregó que aunque el sector turismo enfrentó una de las peores crisis con la pandemia de COVID, cerrar el tránsito aéreo y bajar las cortinas no era una alternativa para la economía y el dinamismo de la vida turística nacional. Y aunque hubo críticas, México logró posicionarse durante 2021 como el segundo país más visitado a nivel mundial. Esas medidas de la crisis sanitaria fueron exitosas e impidieron que el sector turístico, cuya economía sostiene a más de 10 millones de empleos, no sufriera grandes estragos a diferencia de lo acontecido en el ámbito internacional. Para Imagen, Miriam Paredes.